La víctima de 43 años falleció prácticamente en el acto y los agentes trabajan en dos hipótesis. Investigan si el atropello se produjo porque se cayó del patinete eléctrico o fue arrollada por el camión mientras circulaba. Ambos dieron negativo en alcohol y drogas. El conductor del camión resultó ileso. El accidente tuvo lugar en una vía catalogada como interurbana. Hay usuarios que desconocen esta información y que circulan entre dos localidades. No es factible circular con un patinete en vías interurbanas. Prohibición que contempla la nueva normativa de la DGT. Además de que los patinetes deben estar homologados. Solo puede ir una persona, el conductor. No se pueden superar los 25 kilómetros por hora y está prohibido circular por la acera. Entre las recomendaciones, revisar la presión de los neumáticos, la batería, luces, frenos y vestir con ropa clara. Recomendable también el uso del casco, aunque ya es obligatorio en algunos municipios, porque las competencias de tráfico están transferidas a las localidades.